...para el domingo partido frente al Murcia, pero hoy lo que han hecho es algo muy diferente, cocinar, no el partido, sino literalmente en una cocina. Hemos visto en estas imágenes este miércoles a tres jugadores del equipo, pues eso, a Lampropoulos, a Sigma y a Ricciotti, que se han puesto el delantal para mostrar sus habilidades culinarias. Les ha ayudado el chef de Hotel Mencé y Javier Martín, que ha trabajado con ellos para la elaboración de los diferentes platos elegidos por los jugadores para la degustación posterior. Menú completo, sopa de pollo a preparado Sigma, ensalada y pincho de carne, Javier Martín, Lampropoulos y Nico Ricciotti nos ha enseñado cómo elaborar los alfajores con dulce de leche. Es sopa de pollo, pero es una receta donde haces todo del principio, haces el caldo, los fideos y todo. Fácil, ¿no? Sí, fácil, pero fácil.